También conversamos con la doctora Analia Piazza, presidente de la cooperadora de ICAL. El hoy de ICAL es, la verdad es que maravilloso desde el punto de vista del crecimiento, porque la verdad es que nació en la austeridad. Pero ¿qué pasó? La común unión de la iniciativa privada con la iniciativa pública logró que se pueda brindar y prestar un servicio por el bien común de la gente que está pasando un problema y que necesita una ayuda porque a veces aparece la enfermedad, no tienen los medios y ahí está la comisión directiva para acompañar. Y no se imaginan la felicidad que nos da poder acompañar. Para poder acompañar tenemos que tener los medios económicos, que no es fácil. Y esa es la comunidad de la ciudad que es tan solidaria, que de una o de otra manera hace que podamos nosotros brindar ese servicio. ¿Cómo brindamos el servicio? ICAL institucional, que depende de salud pública, tiene el servicio de quinesiólogo, de fonaudiólogo, de ambulancia. Eso fue un poco iniciativa también de la comisión, lograr que la gente que no puede pagar su remis en venir a hacer su tratamiento y su rehabilitación a ICAL a través de una ambulancia, los busquen a la casa y lo traigan y lo lleven. O sea, fue increchendo. Tanto creció que no se tenía una casa, después se consiguió una casa. Esa casa resultó pequeña debido a la cantidad de problemas, no solamente por la poliomielitis, que ese fue el motivo del nacimiento de ICAL, sino luego por las secuelas, por ejemplo, de distintas enfermedades, de los siniestros viales, de un montón de cosas. Fue necesaria otra casa y nos donaron otra casa y en la cual hoy se tiene un inmueble donde se practica y se presta servicio a los adultos y otro inmueble donde se presta servicio a los niños. Analia, gracias por invitarnos, que disfruten la jornada de hoy. Felices 52 años. Muchas gracias por todo. Gracias, Roxana, por estar siempre, siempre junto a ICAL y a todas las entidades de la comunidad.